En otros temas, de los más de 1.960 millones de Córdobas que tiene la Alcaldía de Managua presupuestada para este año, para el Plan de Inversión Anual, la Municipalidad fijó un monto para la dirección de Ornato de 116.933.000 Córdobas. El presupuesto aprobado para Ornato este año es menor al que se tenía proyectado antes de que iniciara el conflicto político en nuestro país. Bueno, realmente no se ha aumentado. En el anteproyecto del presupuesto del 2019 para Ornato estaban contemplados 130 millones de Córdobas, pero al pasar a la Comisión de Presupuestos se dictaminó y se ajustó a 117 millones, o sea que aún así se le quitaron 13 millones. En relación al 2018, que se ejecutaron 154 millones, realmente hay una reducción de 32%, o sea que el Ornato de Managua va a estar reducido en un 32%. Ahora, es evidente que esto está relacionado a la crisis política que vive el país y mientras eso no se resuelva, pues la Municipalidad va a seguir pagando ese alto costo en sus recaudaciones. Así que pues se le hace un llamado a la autoridad municipal, a la autoridad nacional, ¿verdad?, que rectifiquen en sus políticas y que puedan hacer un llamado al diálogo y ya se resuelva la crisis, porque de lo contrario seguiremos los concejales en el Consejo reduciendo el presupuesto, ajustándole a la realidad de las recaudaciones que va a tener la Municipalidad. ¿Este año van a continuar los proyectos de construcción de parques o se va a parar un poco este tema? Sí, van a continuar el mejoramiento, la rehabilitación y nuevos parques, porque sí, pues hay fondos para eso. Claro que no con el mismo dinamismo que teníamos antes del 2018, de abril del 2018, pero se van a continuar. ¿Cuántos fondos tienen destinados para la construcción de parques en Managua? Bueno, realmente tendría que ver esa partida exacta, ¿verdad?, para realmente ver cuántos parques nuevos se irían a construir, porque esa es otra partida para el tema de proyectos nuevos, para la inversión de infraestructura. Bueno, en el caso de Ornato, que es el mantenimiento, rehabilitación, es específicamente eso, 117 millones de Córdoba.